Te escribí un whatsapp y no me contestaste En el facebook tienes una relación Como no pude por himno reclamarte Mejor subí a Yucú esta canción Cerré mi cuenta por vivir feliz contigo Eliminé a las viejas que te callan mal Por tu culpa fui perdiendo a mis amigos A mis estados ya nadie les da bala A veces lloro muy cerquita De las teclas Las de mi laptop no quiero que piensen mal Y yo quisiera que por Twitter me siguiera Aunque se casi no le entiendo la verdad Un iPhone nuevo ilimitado me acompaña Mi cuenta nueva muy distinta a las demás Tiene una foto de perfil con otra vieja Así ya nunca me volverás a estoquear ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!